Each one is different, each one is different, each one is different, each one is different. Quiere decir, cada uno es diferente. Ahora repetimos. Each one is different, each one is different, each one is different. Each one is different. Quiere decir, cada uno es diferente. Quiere decir, cada uno es diferente. Quiere decir, cada uno es diferente. Quiere decir, cada uno es diferente.